Buenos días chicos y chicas, otro capítulo de Vision 2, aquí los pendencieros, con Javier estamos hoy Vamos a atacar el Distint Union Arena, la primera fortaleza Los pendencieros atacan la primera fortaleza enemiga Es hora de tomar cartas en el asunto Estamos cerca Ahora van a disfrutar de la acción de taparnos con gente Los pendencieros ya van al ataque Van a atacar una fortaleza Aquí es de los nuestros Está ahí delante la fortaleza, ten cuidado que nos ven Mira, aquí es esto, Distint de Unión Espera, no entres ¿Qué estás haciendo? Mira, aquí, aquí abajo ¿Qué quieres hacer ahí? ¿Qué quieres hacer? Para que busques gente, cuatro es más rápido Quiero hacerlo rápido Ya estás buscando, ¿no? Pues vamos a empezar Sí, pero si entra... Bueno, pero la cosa es seguir avanzando Entonces no nos quiten las bajas, que eso me molesta Venga, ser valientes Venga, ser valientes Hay muchos francos, ¿eh? Enemigos Enemigos ¿Tú es por atrás? Lo ves, uno en nivel 1 Ah, no, en nivel 30 Sí, en nivel 1 Ahora me tocó un guiris Un guiris A los pendencieros No le trago yo, que no aporta nada ¿Qué va a aportar? Dios ¿Quién está ahí por atrás? Constantes críticas De la calle, ¿no? No, otra vez Que me ha caído Están por la calle Uh, débil Que me mata Me mata a este guiripobio, coño Pero el guiris está haciendo algo Pero es el estudio Ahora es el tamaño Ahora es el tamaño A ver, tiene poca valentía Soñémosle cómo se hace esto Así es como se hace No dejéis que ninguno Saca con vida De la fortaleza Es hora de ajustar Cuentas No, no te arregues Cúbreme Que no tengo munición No tengo munición No hay problema La munición El problema es la munición Me va a matar A ver, te comete Yo quería más gente La gente a mí no me interesa Es para que se distraigan A los malos Cuando nos vemos a pura Sí Y se distraigan Conmigo, ¿no? Que van siempre a por mí ¿Para qué quiero más gente? Para que los demás no hagan nada Y los tengan que hacer yo todo Algo hacen Y no se aburran Más enemigos Qué malos a todos Disparos Una máquina de matar Es que fui yo Dispositivo electrónico portátil detectado Va por culo jefe ¿Dónde está el coleccionable? Estar en el piso de arriba No suelta nada A ver No, esto es mariquilla No suelta Y esto es lo que te asustaba Tan complicado No, el tiempo Estoy diciendo el tiempo Pero igual A la hora de ajustar La muerte No hay tiempo Toma la meta Ahí, fallecí muy bien Vale A ver Vamos a hacer Estos no son tan altos Si no tienen nombre Ahora Amor al franco Tira al mar 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 ¿Están dentro del edificio? Le dije a Diesel que necesitábamos más guardias en la entrada. Ya le pondrás verde si logramos salir de esta con vida. Por ahora, necesito que te las apañes con los recursos que tienes. De acuerdo, lo haré. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Acá dos creadores de coche Un pull-up Falta uno de tabaches Ah si, con escopeta Me apagó la luz, le dijo Toma el peor culo Sin energía local Caja de fusibles detectada No hay que entrar Aquí vienen eh Cuidado Ya han entrado Uy, pero me están dando Hostia, encima, me van a coger Que viene Hostia, encima, me van a coger Dispositivo electrónico detectado Si, está detectado Es aquí, ¿no? Es en otro piso, yo creo que es en otro piso Es en otro piso, más arriba Buah, aquí no van a creer ¿Por qué? No duró ni dos segundos Muy buena Tiene gente ahí al lado Cuidado, tienes una torreta ¿Sabes lo que no la tiene? No vas a tener vida Adiós Ese médico, el que está reviviendo, ese jefe Dale en la mochila, dispara en la mochila Con el franco Con el franco Con el franco o por lo que sea La mochila, que no lo mate En la mochila La mochila No, no, tienes que hacerle que sufra Tienes que darle bien en la mochila Al médico, ¿en la mochila? Pues si no lo hago yo, pues voy a apuntarse Por supuesto Pero me están enribiando Ya no Es lo otro Ahí en la mochila Pero tiene que darle electricidad Si no le da electricidad No está el trofeo Pero eso hay que hacerle un mientras está curando No, solo cuando le veas le das, yo le he dado a muchos y le he dado electricidad Entonces es para que le das, necesitas el trofeo, ¿no? Yo ya lo tengo, pero tú te faltan, ¿no? Si, me falta Es por eso, al final vamos a terminar el juego y no lo has hecho Unos mitos que me faltan Mierda Médicos, ¿es el médico? Si, dale, dale, se lo van a cargar a las caracas Joder Manera de sacarlo, ¿no? Yo los primeros que saqué Ya lo tiene todo el grupo Lo tiene Rodri, lo tiene David Si Porque se han dedicado a ir a por ellos No, no sé ni que trofeo, a lo mejor los vengo y... Estás exagerando No lo sé, yo lo último que mide tu lista de trofeos no lo vi Dame un segundo, ¿cómo se llama? Es algo del médico No sé que de... De que le des en la mochila No hay que cargar los putos trofeos, aquí lo valen todo esto Pues esto ya ha empezado el combate, eh, acaba de lanzar una granada Servicio, apertura, ya, cubo de dirección Todo el arreglo para todo el grado, trofeo al bulto Ya, las ganas de electricidad, pues listo Me dais un poco de local Ya, lo veo Está la mirada lobo No hay que caerlo No hay que caerlo No hay que caerlo No hay que caerlo La verdad que la tengo, y no sé cuál es El que es que te dice tú Me distra el pan ah Yo solo te aviso Te lo he dicho, ¿cuál es? ¿El del médico? No sé si es oculto, no me acuerdo Ya estamos casi al final Y decías que era la arguilla Me pareció más o menos Quería ser menos tiempo Aquí tiene que estar coleccionable Yo no me voy sin mi coleccionable Está aquí el coleccionable Chicos, aquí Ya tenemos Y encima un arma de regalo Toma Alma dorada Una metralleta Ojalá M44 Todo el rato siempre te quiere ver Facilidad A mí no me importa apretar el gatillo Y por eso no te pega la universidad Eres demasiado emocional A veces hay que contenerse un poco Y analizar la situación a fondo Si hacemos eso, habrá consecuencias Y tenemos que prepararnos para la mierda que nos caerá encima Vale, salimos al exterior Cuánta porquería, ¿no? Es marrano No hemos terminado, ¿verdad? Sí, pero empezará la pelea en la basurera No, aquí no hemos terminado En el basurero, ¿eh, Javi? Ten cuidado Ponte más cariño Ah, ¿verdad? Es porque falta el otro Tiene que venir Ya no se puede revivir Es última fase ¿Eh? ¿Eh? No sabes, pero no te revivo Y esta es la última fase, no creo Qué buena esa Un chute Cabrón poniendo corretillas Cabrón, no Es que sí Libros, mira, eso tiene cartas, ¿eh? Libros, ¿eh? Tienes el libro, no lo veo Ahí arriba, acá Arriba solo hay un Franco Jefe, de hecho Ah, no, ¿eh? Tres, dos Libros Miren más Arriba ¿Dónde estaba el librillo ese? ¿Dónde estaba el librillo ese? No, no había lugar Ah, ese es el librillo Ese es el de ahí abajo Ese es el de ahora Vamos por ello Es que nos matan Cuidado, cuidado Ahí todavía enemigos Contingencia Disparate lo que tengo Me ha roto el culo Vamos, mata ¿Y este qué? Está tranquilando Es mío como ocurre por la carta el mamón Para llevársela Me lo quitó Que la que... No, no se la ha llevado Toma Lo he cogido cartas He obtenido libros He obtenido libros Esa no era la carta Era un coleccionable Unos libros Tampoco fue para tanto Investiga el carajo Hay que bajar Es que los pendecieros Son muy fuertes Esto es poquito Para ellos Tienen que ser más hombres Para derrotarlos Que ayuda al compañero Llegados a ver si viene vamos tío entramos cuidado que no se puede morir eh Javi destruir el coche blindado pum 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 ping pum paca tras piki 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 s piki piki Sigo diciendo Y el guir allí A todo bravucos Mira que hay que ir Despacito Va con el escudito Y dando leña No me ha quedado estoy de franco Para cubrirlo Estamos de franco Cubriéndole Mi ojo en gordo ¿He hecho un paceta? Sí A por él Eso no respeta Toma ya Ya muere Escapa Otra vez mía Vienen Warren Congo Cambia de posición Es lo que hago Esto es lo mejor de la fortaleza Mira médico A la mochila A la mochila Me pase demasiado ¿Ves? Me empajo Cambio mi posición Para nada Dime bien Viene el jefe Dólar Móndalo Porque yo no pienso cobrar a nadie Viene con el escudo El maricón Aprovecha Está de espaldas Está de espaldas Está de espaldas Está de espaldas Toma sin escudo El mongolo ¿Y esto era la misión? Buah Sí Facilita Facilita La hemos superado ¿Te ha dado algo o no? A mí no A ver Te la ha dado o no te la ha dado Ah bueno Trofeo Pase de temporada Me sale esa mierda del trofeo No sé por qué Vamos a hacer Lo otro Bueno Se ha estado tiradilla la Esta Tenemos que Abandonar el guiris Pero no nos vamos a salir de aquí El de los dos gatos Hay que pulsar el guiris Espera Espera Estamos fuera de zona O sea ya está superada Este sitio Es nuestro ¿No? Como pone Vale Pone completada Si os ha gustado Como hemos conquistado La fortaleza enemiga Dadle un like Suscribiros Y campanita Hasta la próxima Adiós Adiós